Música Eso adornaría un beso Adornaría un beso Con un beso quedaría adornado Ese baile Música Porque aquí Que mande la cafetera No hay otra Mírala 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 Toda la tarde Lo ha tenido para ella Mírala 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 No lo ha soltado Ni lo va a soltar en la noche Ni piensa soltarlo en la noche La cafetera No piensa soltarlo No lo ha soltarlo en la noche No lo ha soltarlo en la noche No, 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 no No, 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 no